Se dice de mí, se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz te es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si adulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí, yo soy así.